En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, amor y indespresión Enfrenta a la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, una experiencia Serienta ambición, de llegar de cebollitas Soñaba jugar un mundial, y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar Gracias Maravona En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, a la humilde expresión Enfrenta a la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia Serienta ambición, de llegar de cebollitas Soñaba jugar un mundial, y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar A poco que le gustó Parado, parado, la doce fue victorio Parado, parado, su sueño tenía una estrella Llena de góligas, y todo el pueblo cantó Parado, parado, gracias a la mano de Dios Parado, parado, sembró alegría en el pueblo Parado, parado, sembró alegría en el pueblo Parado, por ser el mejor, por no beberse jamás Al poder enfrentó, curiosa debilidad Si Jesús tropezó, porque no habría de hacerlo La forma le presentó, a una blanca mujer El misterioso sabor, y pido placer El hizo rico, al deseo de usarla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que el día El Diego está por ganar A poco que le gustó Parado, parado, la doce fue victorio Parado, parado, su sueño tenía una estrella Llena de góligas y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado, gracias a la mano de Dios Parado, parado, sembró alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo ¡Gracias! 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 Y todo el pueblo cantó La doce fue quien corrió Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Nació la mano de Dios Llevo alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria ¡Te quiero, Diego! ¡Tres al más grande del mundo! ¡Enseguida volvemos! Lleno de gloria este suelo